Este día, al conmemorarse el 193 aniversario de la Independencia de Centroamérica de España, en Honduras, los héroes más conocidos son Francisco Morazán, José Cecilio del Valle, Dionisio de Herrera, José Trinidad Reyes y José Trinidad Cabañas. Y antes de ellos, la historia recoge las gestas del cacique Lempira como guerrero opuesto a la conquista de los españoles. Pero poco o nada se sabe de los héroes anónimos que influyeron e inspiraron a estos líderes independentistas. Poco se sabe de la influencia de la Iglesia Católica en estas gestas libertarias. Esta noche, los reporteros de Telenoticias quieren rendir un homenaje a estos héroes olvidados que son parte de la historia de Independencia de Centroamérica y de Honduras en particular. Despuntando el siglo XVIII, el sentimiento criollista comienza a despertar y a fortalecerse en América Latina, promovido por la llamada burguesía emergente. A diferencia de la Revolución Francesa, en América Latina, los movimientos de independencia contaron con una expresiva participación clerical recoge en su libro Iglesia y Liberalismo en Honduras en el siglo XIX el destacado historiador Rolando Sierra Fonseca. Mucho antes de la fecha de Independencia de España en 1821, ya algunos sectores del clero hondureño mostraban posturas favorables a estos aires de liberación. Entre ellos destaca el fray José Antonio Rojas, a quien se atribuye haber organizado el primer levantamiento pre-independentista en Tegucigalpa en 1812. También el sacerdote fray Juan Joaquín de Heredia. En Olancho, el padre Pascual Martínez y el esclavo Vicente Artica incitaron la rebelión del batallón de Olancho en contra de las autoridades españolas. Mientras, en la región de Occidente destacan el presbítero Miguel Apineda y los licenciados Santiago y Esteban Milla, entre los años 1817 y 1820, quienes sublevaron a los tabaqueros de Occidente a favor de la independencia. Así, se afirma que el clero de lleno entró a luchar por la independencia de Centroamérica y de Honduras, de la corona española y luego de México. El papel del clérigo fue fundamental, nos afirma este historiador. Eran dos religiosos franciscanos que estaban en el convento de San Francisco y que tenían un trabajo importante, especialmente con los indígenas, en trabajo de misiones. Pero en torno a ellos se da, digamos, un proceso de formación de sectores de ciudadanía y, pues justamente tienen este primer levantamiento, que es considerado como un antecedente, digámoslo así, remoto en torno a la independencia. Pero la historia independentista de Honduras es escasa. Apenas cinco libros se han escrito al respecto. Hasta nuestros días no se ha hecho un estudio así muy riguroso, que se rescaten otras figuras, como el padre Márquez, por ejemplo, y algunas mujeres también que participan en el proceso. Entonces, lo que más se rescató fue la figura de Morazán por sus batallas libradas en diversos lugares. La figura de Valle, que lo tenemos como el prócer, que lo tenemos como el sabio. En efecto, en el caso del papel de la iglesia, el papel del padre Francisco Antonio Márquez, nacido en Tegucigalpa en septiembre de 1787, es fundamental. El padre Márquez fue inspirado en el conocimiento del pensamiento de la Ilustración y compartió ideas y criterios con el prócer José Cecilio del Valle. Desarrolló una estrecha relación con José Dionisio de Herrera, con quien promueven un movimiento de conciencia frente al poder español. Además, se le considera el ideólogo del general Francisco Morazán, con quien lo unió una estrecha amistad. La figura del padre Márquez va a ser decisiva en la formación política e ideológica de Francisco Morazán. Tanto el padre Márquez como Dionisio de Herrera son los dos grandes formadores de Morazán. Y de tal manera que encontramos una relación muy directa entre Francisco Antonio Márquez y Dionisio de Herrera, que son para mí las dos grandes figuras desde Honduras, digamos, en la independencia. En relación al acta de independencia que redactara el sabio José Cecilio del Valle, destaca la participación de otro ilustre hondureño, el licenciado José Santiago Milla, oriundo de Gracias Lempira. Milla, en su calidad de presidente del Colegio de Abogados de Guatemala, que ejercía la Capitanía de Centroamérica, fue quien firmó el acta de independencia redactada por el sabio Valle. Milla se formó en Guatemala y en 1815 fue diputado ante la Corte de Cádiz y desde allí contribuyó para que Honduras recuperara las regiones de Omoa y Trujillo, que antes pertenecían a Guatemala. Su lucha a favor de la independencia le valió ser enjuiciado en Guatemala por el delito de sedición. Los historiadores consultados por los reporteros de Telenoticias aseguran que las fechas independentistas que se deben celebrar en Honduras son dos, la del 15 de septiembre, cuando se produce la liberación de España, y la del 1 de julio de 1823, cuando se oficializa la descolonización al independizarse también de México. Yo creo que las dos fechas, porque la del primero también marca sí la separación de nuestro territorio, de la monarquía española, del imperio español. Sí debemos celebrar el 15 porque nos separamos de España, pero también celebrar la independencia de 1823 porque es la independencia absoluta. El papel de los héroes anónimos en la independencia es una tarea pendiente en el rescate de los valores patrios a que está obligado el Estado. Es tan poca la literatura que entre las investigaciones históricas más destacadas se encuentran Honduras en la independencia de Centroamérica, del historiador Guillermo Mayes Huete, así como la obra La independencia de Centroamérica, un dilatado proceso de liberación nacional del escritor finlander Díaz Chávez, y el libro Hondureños por la independencia, del historiador José Reina Valenzuela. De esta suerte, las fiestas patrias del 15 de septiembre deben ser vistas no como un hecho histórico que se festeja cada año, sino como un momento que sirva para conocer qué significa Honduras como república, como Estado y como nación, a fin de promover procesos de cambio que permitan a los hondureños saber hacia dónde va este país centroamericano. Raquel Lazo, Los Reporteros, Telenoticias. ¡Suscríbete al canal!